Con arengas en contra del proyecto de ley del Servicio Civil número 1846, los trabajadores del sector público de educación y salud se movilizaron por las principales calles de Chimbote. Según el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UGEL Santa, Luis Virges Boitieri, dicha ley estaría atentando con los derechos de los trabajadores estatales. Entre ellos está la reducción de la compensación de tiempo de servicio a tan solo 15 días de vacaciones, entre otros. Un paro contra el proyecto de ley del Servicio Civil, que atenta contra los intereses de los trabajadores estatales. Es una situación que está retomando todo lo que pasó en el gobierno de San Mori, que votaron, como se puede decir, votaron a un montón de trabajadores estatales. ¿De qué manera afecta el Servicio Civil de aprobarse? Afecta contra los derechos de los trabajadores. Es decir, te rebajan a 15 días las vacaciones, te recortan la compensación por tiempo de servicio, te ponen ya no como un ser humano, sino como una mercancía, te van a dar un valor como si tú fueras una mercancía, ya no como si fueras un ser humano, un trabajador que ha dejado ya casi todo el tiempo de tu vida al servicio del Estado. De no encontrar una solución durante las 48 horas de movilización, los trabajadores anuncian una huelga indefinida. Luis Virches dijo además que a nivel de la región Ancash, serían más de 100.000 los trabajadores administrativos que se ven perjudicados. Trabajadores a nivel de Ancash. ¿Cuántos trabajadores? 10.000 trabajadores administrativos. Ahora, de dónde hacerles caso, ¿qué medidas estarían tomando ustedes? Esta es la primera, un paro de 24 horas, posteriormente de 48 horas, de 72 horas y de ahí ya vamos a la huelga nacional. La anunciada promulgación del proyecto de ley del servicio civil se estaría efectuando el primero de mayo, hecho que ha ocasionado que a nivel nacional esta movilización se inicie desde este miércoles. Gracias. 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 Gracias.